Nací para quererte con locura, pues tu cariño para mí es una fortuna. Tú eres el sol, eres la luz de mi existencia. Eres amor que con tu fe me da la vida. Mi Dios me dio el amor para quererte, la fe y la virtud para consolarte. Un corazón de oro para darte, un corazón que no es capaz de traicionarte. Eso lo sabe el mundo, así lo siento yo, eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Tú eres la luz que alumbra la llanura, tú eres amor que con tu fe me da la vida. Eso lo sabe el mundo, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Tú eres la lluvia que enverdece la llanura. Tú eres amor que con tu fe me da la vida. Un aplauso por favor para este pobrecito ancianito.